Amigo, ¿qué te pasa? A mí no voy a dar un consejo, si quiere disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quiere, o cómprate una valla si prefieres, vuelve de asesino de mujer. Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contagialas de todas tus locuras. Mátalas, con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Mátalas, despiértalas con una serenata, si es de pie especial que valen flores, no importa si es la peor de las ingratas, no eres muy santo, sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quiere disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quiere, o cómprate una valla si prefieres, y vuelve de asesino de mujer. Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contagialas de todas tus locuras. Mátalas, con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles.